Hoy en Planet Atlas nos adentraremos en el gélido paisaje de los países más fríos del planeta. Iniciamos nuestro viaje con el puesto número 12 de nuestra lista, donde encontramos a Letonia, con temperaturas entre los menos 10 grados centígrados y los menos 4 grados centígrados situada al norte de Europa. Letonia comparte similitudes climáticas con la remota península de Labrador. Su clima, marcado por inviernos implacables y veranos frescos, refleja su posición geográfica. Pero hay más que frío en este país báltico. Letonia encanta con sus pintorescos pueblos, su rica historia cultural y sus exuberantes bosques. Aunque sus inviernos pueden ser desafiantes, la calidez de su gente y la belleza de sus paisajes hacen que valga la pena enfrentar el frío. Ahora nos dirigimos al puesto número 11 de nuestra lista de los países más helados del mundo y llegamos a Suecia. Aunque Suecia disfruta de temperaturas más moderadas gracias a la influencia de la corriente del Golfo, aún así enfrenta inviernos rigurosos. En el norte del país, las temperaturas a menudo caen hasta los menos 10 grados centígrados. Sin embargo, más allá del frío, Suecia ofrece un paisaje impresionante, con vastas extensiones de bosques, lagos cristalinos y encantadoras ciudades. Su rica historia vikinga y su reputación como líder en diseño y tecnología hacen de Suecia un destino fascinante, incluso en las más frías de las estaciones. Si quieres conocer el encanto a los países vikingos no dejes de ver el video que te dejo arriba en las tarjetas. Nos dirigimos ahora al puesto número 10 de nuestra lista de los países más helados del mundo para encontrar a Islandia. Con temperaturas que oscilan entre los menos 20 grados centígrados y los menos 30 grados centígrados, incluso en verano, este país enfrenta un clima subpolar oceánico. La naturaleza salvaje de Islandia, con sus glaciares majestuosos, volcanes activos y paisajes lunares, contrasta notablemente con su clima gélido. A pesar de las heladas extremas, Islandia encanta a los visitantes con sus aguas termales geotérmicas, sus cascadas impresionantes y sus cielos llenos de auroras boreales. Viajamos ahora al número 9 de los países más fríos del mundo y llegamos a Mongolia. Este vasto territorio se encuentra entre China y Rusia, en una región de alta presión atmosférica que resulta en abundantes días lluviosos, especialmente en el norte del país. Mongolia experimenta un clima extremo, con inviernos largos y helados, seguidos de veranos breves y lluviosos. Durante los meses de enero y febrero, las temperaturas pueden caer entre los menos 20 grados centígrados y los menos 30 grados centígrados, desafiando a quienes habitan estas tierras. A pesar de las condiciones climáticas adversas, Mongolia cautiva con su vasta estepa, sus tradiciones nómadas y su rica cultura. Ahora nos aventuramos al puesto número 8 de los países más fríos del mundo para visitar a Noruega. Durante el invierno, este hermoso país se viste de blanco con nevadas que pueden alcanzar temperaturas extremas de hasta menos 40 grados centígrados en algunas regiones. Sin embargo, a pesar del frío intenso, Noruega ofrece paisajes de ensueño y una amplia gama de actividades recreativas. Desde contemplar las impresionantes áreas nevadas hasta maravillarse con las auroras boreales y disfrutar del fenómeno del sol de medianoche, Noruega ofrece experiencias únicas para los amantes de la naturaleza y la aventura. Con su combinación de belleza natural y actividades emocionantes, Noruega sigue siendo un destino de ensueño para los viajeros intrépidos. En el puesto número 7 de los países más fríos del mundo encontramos a Kazajistán. Con un clima extremadamente continental debido a su lejanía del mar abierto, este país experimenta veranos calurosos y, en contrapartida, inviernos excepcionalmente fríos, incluso en el desierto, con temperaturas que pueden caer hasta los menos 40 grados centígrados. Como en los países anteriores, Kazajistán se cubre de un manto blanco de nieve que comienza a caer en noviembre y se extiende hasta abril o mayo, adornando las montañas con su belleza invernal. A pesar del frío intenso, Kazajistán ofrece una rica diversidad cultural, impresionantes paisajes montañosos y una historia fascinante que invita a explorar sus vastas tierras con una sensación de aventura y descubrimiento. Ahora nos conoceremos el puesto número 6 de los países más fríos del mundo. Se trata de Estonia. Aunque no alcanza los extremos de frío de Rusia, este país experimenta inviernos rigurosos que transforman todo en un paisaje blanco desde diciembre hasta marzo. Se cuenta que la temperatura más baja registrada en Estonia fue de menos 43,5 grados centígrados, ocurrida en el territorio de Jojeva el 17 de enero de 1940. A pesar del frío intenso, Estonia ofrece una rica historia y cultura, con encantadores pueblos medievales, impresionantes bosques y una vibrante escena cultural. Con su mezcla única de tradición y modernidad, Estonia invita a los visitantes a explorar sus paisajes nevados y descubrir la calidez de su gente en medio del frío invierno. En nuestro viaje nos dirigimos al puesto número 5 de los países más fríos del mundo donde está Finlandia. Este país, ubicado en el norte de Europa y considerado el hogar de Santa Claus, se cubre de un manto blanco de nieve en su lado sur durante al menos cuatro meses de invierno, mientras que, en el norte, el paisaje nevado perdura alrededor de siete meses. Las temperaturas pueden descender hasta los menos 45 grados centígrados en enero y febrero, desafiando a quienes se aventuran en sus gélidos dominios. A pesar del corto día debido al sol que se oculta temprano, Finlandia ofrece una naturaleza exuberante con lagos, islas y bosques que cautivan el espíritu aventurero de sus visitantes. Además, en el norte del país, se pueden admirar las impresionantes auroras boreales invernales y experimentar el fenómeno del sol de medianoche en verano, añadiendo un toque mágico a la experiencia finlandesa. Ahora llegamos al puesto número 4 de los países más fríos del mundo, gracias al estado de Alaska en Estados Unidos. Aquí, el clima es extremo, especialmente en su interior, donde las temperaturas pueden descender drásticamente hasta los menos 46 grados centígrados en invierno. Alaska ha registrado incluso la temperatura más baja de menos 62 grados centígrados en Kwaspakt Creek el 23 de enero de 1971. A pesar de las condiciones climáticas severas, Alaska ofrece una belleza natural incomparable, con vastos paisajes de montañas, glaciares y vida silvestre. Los aventureros encuentran aquí un paraíso para explorar, con actividades como el avistamiento de ballenas, la observación de aguas boreales y el trekking a través de impresionantes parques nacionales. En nuestro viaje llegamos al puesto número 3 de los países más fríos del mundo donde está Canadá. Este vasto país, conocido como el más helado de Norteamérica, ocupa este lugar destacado en nuestra lista. En 1947, el territorio de Smag, Yukon, registró una temperatura extremadamente fría de menos 63 grados centígrados, estableciendo un récord que perdura hasta el día de hoy. Si tienes la oportunidad de visitar Canadá y disfrutar del clima helado, te recomendaría explorar las regiones del norte del país, donde encontrarás paisajes impresionantes cubiertos de nieve y temperaturas que rondan los menos 40 grados centígrados. A pesar del frío intenso, Canadá ofrece una amplia gama de experiencias para los amantes de la naturaleza, desde la majestuosidad de sus montañas hasta la belleza de sus parques nacionales y la oportunidad de avistar vida silvestre en su hábitat natural. Ahora seguimos al puesto número 2 de los países más fríos del mundo. En este caso tenemos a una región se trata de Groenlandia. Aunque Groenlandia se confunde con un país, realmente no lo es, como lo veíamos en el video de territorios que se confunden como países. Groenlandia, conocida como la isla más grande del mundo, como lo veíamos en el video de las enormes islas, ha registrado temperaturas extremadamente frías, alcanzando los menos 66,1 grados centígrados en 1954. Su ubicación en el círculo polar ártico contribuye significativamente a su clima gélido. Groenlandia ofrece un espectáculo visual impresionante con sus vastos mantos de hielo y nieve, similar a Rusia en su magnitud. Si eres amante del frío, este país podría convertirse en uno de tus destinos favoritos, ya que aquí los inviernos parecen eternos. A pesar de las condiciones climáticas extremas, Groenlandia es un paraíso para los aventureros que buscan explorar paisajes remotos y experimentar la belleza indómita de la naturaleza ártica. Finalmente, llegamos al primer lugar en nuestra lista de los países más fríos del mundo. Se trata de Rusia. Este vasto país ha desafiado a muchos con su clima implacable, registrando una temperatura récord de menos 72 grados centígrados. Este clima extremo puede paralizar a cualquiera que no esté acostumbrado a tales temperaturas, pero la belleza de su paisaje blanco, que parece sacado de cuentos de hadas, compensa el frío intenso. Rusia ofrece una vasta extensión de tierras cubiertas de nieve y hielo, desde las llanuras siberianas hasta los picos de los Urales, proporcionando un escenario impresionante para los aventureros y amantes de la naturaleza por igual. A pesar de las condiciones climáticas desafiantes, Rusia es un país de una rica historia y cultura, con ciudades vibrantes, monumentos icónicos y una identidad única que lo convierte en un destino fascinante para explorar. Pero además de los países más fríos del mundo se tiene a la Antártida, aunque no es un país, esta región del planeta indudablemente es una de las regiones más frías del mundo. No por nada actualmente tiene el récord de bajas temperaturas con un registro de menos 89,2 grados centígrados. Por otro lado, su gélido clima nevado no es su único atractivo, ya que cuenta con una amplia variedad de animales asombrosos, como pingüinos emperadores y otras aves marinas, que deleitan las pupilas de cualquier viajero. A pesar de ser un territorio inhóspito para los seres humanos, la Antártida ofrece un paisaje impresionante de hielo y nieve, con glaciares majestuosos y una atmósfera de misterio y aventura que atrae a científicos, exploradores y turistas por igual. Espero que te haya gustado este interesante viaje y que apoyes el vídeo con un like para llegar a más personas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente vídeo de Planet Atlas.